¿Qué es la unidad didáctica integrada? ¿Qué es la unidad didáctica integrada? ¿Qué es la unidad didáctica integrada? Esa unidad se programa completamente de forma curricular con sus elementos curriculares y que para eso hay que tener en el centro del nivel para el que realizas la unidad de trabajo la relación de los elementos tradicionales del currículum, objetivos, contenidos y fundamentalmente lo que es más prescriptivo que son los criterios de evaluación relacionados con competencias básicas. Y ese es el segundo nivel de integración. El tercer nivel de integración es que las metodologías deben estar orientadas al desarrollo de las competencias básicas. Y el modelo propone una integración metodológica también, es decir, no simplemente vincular el desarrollo competencial a un tipo concreto de metodología, por ejemplo, al aprendizaje cooperativo o al constructivismo, sino que para cada proceso y que tú quieres intencionalmente desarrollar tienes que vincularlo con la metodología que es la más oportuna. De entre el ramillete de metodología de metodología de metodología de metodología de metodología científicamente contrastada que actualmente existen. Ese sería el tercer nivel de concepto. El cuarto nivel de comprensión sería integrar la evaluación de los aprendizajes del alumnado con los elementos que valoran en un centro las competencias básicas. Valorando a la vez el área, pero también contribuyendo a valorar desde la propia área y desde la unidad didáctica las competencias básicas como un conjunto que se desarrolla desde todas las áreas. Cuarto nivel de conocimiento, que sería el último, las actividades de la unidad didáctica y en la participación en la tarea que propone también se puede hacer desde las familias. Y entonces se planifica, en cierto modo, su manera de participar y se organiza. Y ese sería el último nivel de conocimiento. Eso es una unidad didáctica integrada.